¡Hola bebés! Yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Y esto es Pepe y Te Opinan. Amiga, los American Music Awards fueron este fin de semana. Exactamente, fueron el domingo de esta semana. ¿Los viste amiga? No los vi en vivo, digamos. Pero los vi después, me puse al día, tú también. ¿Sí? ¿O tú sí los viste en vivo? No. Pues yo creo que me dejaron medio a deber. Pero inició Demi Lovato con unos tweets que le pusieron, que yo cuando los leí dije... O sea, ¿sabes? ¡Ay, salió el mío! Pero luego dije, ¡ay, guau, qué bonito! Ya me lo había hecho mi Lady Gaga, pero está bien, qué padre. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. A mí hasta eso, fíjate, esta vez me parecieron que estuvieron muy buenos. A mí me gustaron mucho. Es que ¿sabes qué? Que no en muchas premiaciones me invitan a Michele Clarkson. Ah, cantó. Ajá, cantó. ¿Es ese video no lo vi? Su último sencillo, Love So Soft, con una mezcla de Miss Independent. Y cantó con Pink también un tributo a R.E.M. Everybody. ¡Ay, la Pink! Entonces estas dos cantando las voces unidas de estas dos señoras, que lo voy a ver ese. Está muy bonita, está muy bonita, lo hacen muy bien. Creo que fue la mejor interpretación de la noche, salvo la que hizo Pink. ¿Qué pedo? ¿Qué qué? Me gusta mucho que ella dice, voy a hacer cosas que nunca nadie ha hecho y sí, porque nadie es tan aventurera y tan extreme como ella. Y eso está chingón. Y yo sí dije, wow. Pink sabemos que canta muy bien, tiene mucho talento, pero también se dedica mucho ya al baile. Claro. Cosa que no esperarías, porque cuando empezó como con su carrera, no era la chica suyo. Que iba a hacer como coreografías, pero ni siquiera cae en el pop, porque está haciendo cosas como muy circenses, muy Sigtu Soleil, muy aventadas, muy arriesgadas. Pero lo hace muy bien. Ya no se ha bailado también en tela, ¿verdad? Ya no se ha hecho en tela, ya ha bailado por todo el escenario. Porque justo le faltaba bailar en vertical, en un edificio. Así nomás, porque sí. Yo creo que las próximas presiones en próximos años va a ser así como, vamos con Pink, que está desde el volcán a punto de erupción, ya sabes, así. Y ella ahí como, justo en la erupción del volcán. O va a ser la luna, la experiencia 360, pero ahora el 360 es porque ella va a estar en la cabeza todo el tiempo. Porque en la luna, en gravedad, ¿sabes? O algo así. O algo así, lo cual me parece increíble. Sí, está muy bien, esa presión es como muy bonita. ¿Qué me dices de mi queridísima, iba a decir la niña con lupus, Selena Gomez haciendo lip-sync? ¿Verdad que no cantó? No, por supuesto que no. ¡Qué horror, qué horror, Selena Gomez! Desganada. ¿Qué te pasa? Muy guapa te veías, muy guapa ese color rubio como que me gusta mucho. ¿Sabes qué le pasó? ¿Pero qué te pasa? ¿Sabes qué le pasó? Justin Bieber. Justin Bieber, por supuesto. ¿Qué te pasa? 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 Yo pensé que iba a ser diferente. Nunca lo es, ya se los hemos dicho, Selena Gomez. Lo hice muy mal. Seis años, Selena Gomez. Seis años de hacer videos para mujeres como tú, para mujeres que se te van a empoderar, para mujeres que tienen que cambiar de patrones. Y ahí vas y te pegas con la misma piedra. Aparte, la señora viene saliendo de una serie de eventos que empoderaban a la mujer, que empoderaban como estas cosas y situaciones. Y ella dice, yo soy chingona. Justin Bieber, pum, pa' abajo. Pero no, o sea, volviendo al tema, qué horror. Yo sí le dije a Charlie, número uno, o sea, como que la voz era la misma de la canción. O sea, puso el track, o sea, la vieja le puso play al iPod. Y entonces ya salió y medio hizo, porque estaba desganada como la chingada. Mira, hija, mejor no hubieras venido. Con esas ganas, mejor quédate en tu casa. Así me dice a mi mamá. Y yo le digo lo mismo, Selena. Me gustó el show alrededor de Selena Gomez. Las balaneras, qué bonitas. Y el carro y la jungla. Que estaban como locas o fantasmas o cosas. Estaba muy padre. Pero Selena Gomez fue lo más triste de la presentación. Hasta el marshmallow. Que estaba ahí atrás como tocando la batería o los bongos o no sé qué estaba haciendo. Es una máscara y se veía más animado que Selena Gomez. Y pasemos de una señorita que no se le movía ni un músculo porque no estaba cantando. A una que no se le movía ni un músculo porque ya tiene toda la cara llena de botox. Y de rellenos. Yo estuve ahí cantando. No, no, no. Cristina Aguilera, mi tía. Que primero quiero decirles, no sé qué se metió en el labio. Niñas allá en casita, amiguita aquí al lado de mí. No se hagan cosas en los labios, gordos. No. Sí se ve mucho. Vayan con un experto. No, y aunque vayan con un experto, todas las mujeres que se han metido cosas en los labios, les queda la cara rara. Les queda la carita así como de... Y no pueden hacer... Ajá. Y se ve mal y se ve... De la carita muy bien. Porque, o sea, no se le veían las arrugas ni nada. Y no se movía nada. Pero los labios se le veían como así. O sea, o sea... Oye, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Mucha gente dijo que cantaba bien culero. ¿A ti qué te pareció? Creo que ella ya está en un punto en el que forza demasiado su voz. Y forza demasiado estos... Y creo también que como ya lleva bastante tiempo sin presentarse en vivo. Como que tal vez eso ya, ese músculo de la presentación en vivo ya se le enfrió. Yo dije, pues estas cosas siempre nos las ha hecho. Pero sí no la sentí tan facilita como antes. Tan natural. Tan natural, exacto. Sí sonaba que le estaba costando trabajo la canción desde el principio. A mí me gusta mucho, me cae muy bien Cristina Aguilera. Pero hay muchos momentos en el tributo donde ni siquiera entra a donde tiene que entrar la canción. O sea, empieza la canción y de repente ella ya va atrasada. No sé si no estaba escuchando o si por tanto esfuerzo que estaba haciendo decía... O la quería cambiar pero no le quedaba... Le quería dar su toque o algo, no sé. Sí, a mí no me encantó esta vez Cristina Aguilera. Pero pues es muy buena. Yo creo que se le enfrió. Yo creo que se le enfrió el músculo. Y también, ¿sabes qué? Ya está creciendo una cuando crece la voz. Le cuesta más trabajo. Y le cuesta más trabajo. Y sí, como que nada más hacía puro... Es que esos antes se le veían muy bonitos. Pero antes también aventaba la voz. Y reventaba todo y todos aplaudían. Y ahora como que la... Ajá, no. Algo está ocurriendo con Cristina. Yo creo que, no sé. La depresión, todo, no lo sé. Nos pidieron hablar también de unos tal en BTS. Que pensé que a los Backstreet Boys siempre nos los mandan. Un tributo a los Backstreet Boys. Y no, ya vi que son unos bonitos. Siempre nos los mandan el K-Pop. Ajá. Pero como no estamos muy enterradas del K-Pop. O sea, medio... Lo intenté, amigas. Me dio... Solo conozco a las niñas estas que no me acuerdo su nombre. Girls Generation y que ya no existen juntas. Y yo soy... Perdón. Yo soy más de... Girl Bands. O sea, no soy tan de Boy Bands. No sé. Soy más como... O sea, mi JNS, mi Sweet Harmony, sin la Camila. O sea, más como de... Grupo de mujeres de niñas. Yo estoy ahí. Grupo de hombres, no sé. No. No, y es que aparte, ¿sabes qué? Es que el K-Pop sí es una brecha generacional. Y no alcanzamos, hija. Yo sí. O sea, aunque quieras como... A ti sí no te alcanzó para nada. O sea, no. A lo que voy es que tú sí no has escuchado nada. Y no te interesa nada. No. Nada de nada. A eso es a lo que voy. Yo sí de repente como que intento. Se me olvida. Y ¿saben cuál es mi mayor problema? Es que no sé. Yo les quiero cantar. Yo les quiero cantar. Yo les quiero lip-synquear. No puedo. No puedo, amigas. Mi Diana Ross haciendo su... Le hicieron su Lifetime Achievement Award. Y mi viejita es una preciosa amigona. Ya, ella es una viejita. Pero mira, la señora tendrá sus 954 años, pero cantando en vivo. Bien bonita. Bien bonita. Fíjate, apréndele algo, niña de Lu. ¿Cómo se llama? De Lu. Selena Gomez. Selena Gomez. Apréndele algo. Muy enojadas estamos. Muy enojadas. Muy enojadas. Yo muy contento contigo. Muchas felicidades. Te merecías este premio. Charly, tú eres muy fan de Selena Gomez. ¿Tienes algún comentario para ella? Que chinga su madre. Sí, no, mal desganada. Con cara de... No quería estar ahí. No quería estar ahí. Y dijo, ¿pa' qué viniste nominada? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién sabe? Amiga, ¿qué está pasando con Cinépolis? No sé qué está pasando con Cinépolis. Yo no sé quién es la cabeza creativa detrás de todo este proceso que está viviendo Cinépolis. Le quiero llamar cambio de imagen, approach a los millennials, le quiero llamar hacerse virales, le quiero llamar ganarle a la competencia. No sé cómo llamarle, pero están haciendo unos videitos bien preciosos. Gente de otros países, de otros estados, de otras cosas que no están en el Facebook. Viejitas, Coco. Cinépolis es una marca de cines mexicana, mexicana, y le va muy bien, es muy importante, es los mejores cines en México. Y a partir de esta semana pasada empezaron a lanzar en Facebook unos videos. El primero era como de, ¡ay, qué es esto mi México, wow! Son videos muy virales, donde ellos como que hacen un remake de una canción, de una tonada. Y ellos le ponen un lyric referenciando a, pues, todos los servicios que tiene el cine, ¿no? Somos los mejores y ven a tu cine. Que si la tarjeta, que si el proceso de las palomitas, que si ahora pasemos a la sala VIP. La comodidad, el lujo. Es una campaña interna que hizo Cinépolis en la cual motivaba a sus niños a que fueran creativos, a que sacaran lo mejor de sí. Y la verdad es que son una gozada. Son bendiciones a todos ustedes, amigas. Han hecho de la música y de estas cosas verdaderamente algo becho. Yo con temor a que este video lo vea Taylor Streep, debo de decir que la versión de Look What You Made Me Do de Cinépolis es mejor que la original. O sea, es que hay varios. Es una cosa que, y las coreografías que ponen para esa canción, lo hacen con un esmero. Lo hacen con un amor a la empresa, hija. Fija tú, con un carisma. Eso, muchas youtubers ya quisieran hacer un lecín y que les quedara así. Y estas niñas no sonaban, nada más les dijeron. Están ganando el salario mínimo, hija. Están ganando el salario mínimo. Se desvelan ahí y aparte muchos de ellos estudian y todavía tienen el momento, el tiempo para echarse una cancioncita y la coreografía. Y hacerlo bien. Mira, youtubers, ¿qué pasó con ustedes? Muchas de las youtubers que cantan ahora, mira, las ganas de Selena Gomez le ponen a sus cosas. Y estas niñas, que es un proyecto interno, ahí están como de, venga la palomita, ay no sé qué, me voy a sentar. Ay, en la de Lupo yo me invito a un momento bien padre donde la niña está referenciando a películas de terror y dice, uy, qué miedo. O sea, hasta lo actúa. Esa es una cosa muy, muy, muy bonita. Mira, yo vi el primero y primero sí lo vi así como de, ay, qué es esto, ay, guau, ay, no, guau, ay, me encanta, ya sabes, y lo, yo así. Luego vi otro y dije, ah, o sea, entonces esto es, o sea, o sea, ella es una respuesta o qué está pasando. Y ya le di click y luego dije, ok. Luego ya vi el tercero y ya luego dije, no, a ver, yo ya tengo que googlear este pedo. Este es un álbum. Este es el disco visual. Necesito. Necesito verlos todos, ¿sabes? O sea, de verdad, primero yo lo vi cuando un amigo lo puso en Facebook así de, la gerente de, el mayor logro de la gerente de merca de Cinepolis Veracruz. O sea, sí. Y yo dije, ay, sí. Sí, porque sí se ve como, como es, como esos esfuerzos mercadóricos que de repente se aventan las regiones. Y dije, pero me encanta. Y luego ya vi que es un esfuerzo de ustedes mismos y dije, los amo, les mando el beso. Es una bola de nieve, es una bola de nieve y es un regalo para la humanidad. Usted que vive en Latinoamérica, si lo ve, quédese pegado a su video favorito de Cinepolis. Porque sí, están muy divertidos. Usted vaya a Facebook, googlea y, bueno, o sea, en la etapa de buscar, póngale Cinepolis, seguro le va a salir un video de unos chavitos ahí medio en uniformes, bailando ahí. Véalos todos, disfrute de nada. Ojalá pudiéramos hacer unos extras. Ay, pasando por atrás con las palomitas. Ah, mira, en Australia ya dijo el pueblo sí. Se llevaron a cabo las votaciones para el tema del matrimonio igualitario y ganó el voto del sí con un 61%, me parece, en contra del 39% de la gente que votó que no. Pero ya está el proceso para que comience a este tema de la legalidad del matrimonio entre parejas homosexuales a ser legal. Estuvo muy divertido. Bueno, no, yo lo digo muy divertido. Pero la verdad es que yo creo que niña. La Australia se la vivía así en terror, ¿no? La verdad es que estuvo muy interesante porque si ustedes no saben nada, ahorita les explicamos. En Australia se hizo un plebiscito que esto es que el pueblo le mandan una boleta para votar y el pueblo decide, o sea, el pueblo que pueda ser este, como digamos que tenga creencia para votar o algo así. Ajá. Los que sean electos para votar, ellos deciden que sí sí o que sí no. Ajá. Entonces esto de verdad, si el pueblo decía que no, o sea, ya Australia se jodía. Y mientras esto ocurría, había campaña de parte de la campaña que decía no y eran súper agresivos. O sea, era como, o sea, ya sabes cómo son. O sea, de que ponían en todos los lugares comerciales o cosas así de no, porque esto está mal y muertes, tira. O sea, cosas bien, bien agresivas que al pueblo pudo haber asustado, ¿sabes? Pero está muy, muy, muy interesante y muy bonito que haya ganado la inteligencia, la comunicación y la innovación y lo moderno. La empatía y el progreso social y muchas cosas. El progreso, claro. Digo, o sea, estamos hablando de un continente muy desarrollado, pero no nos olvidemos, ahí vive el canguro y ahí tienen el llambe. O sea, son cosas que también están muy arraigadas a su lugar. Pero sí avanzaron, dieron un paso correcto hacia, algunos dirán, el fin del mundo, el apocalipsis, la gente correcta dirá, hacia el progreso, hacia donde tiene que... Pues este mundo. Y está padre. Yo la verdad es que no sé mucho de si en México podríamos hacer algo así, pero está muy interesante. O sea, tal vez no para esto, pero para algún otro tema que fuera como muy importante. Porque está muy interesante esa forma de hacerlo. Y ahora sí ya está en las manos del grupo legislador porque ya nos puede decir, no, no lo podemos hacer o no lo vamos a hacer. Hijo, este... Ay, no, no. Porque ya el pueblo ya le hizo saber que sí lo que... No, y aparte, o sea, imagínate qué importante hubiera sido que hubiera... O sea, si un país que es primer mundista como Australia, un continente, hubiera dicho de repente, no, eso se replica en un efecto negativo dominó alrededor del mundo. Entonces, benditos a Dios que se votó que sí y benditos a Dios que ya se dieron estos pasos y que todos estamos viendo que estas cosas suceden y decimos, Ah, guau, mira, otro país que se suma así al matrimonio involuntario. A ver si aprendemos... Te mandamos el beso a Australia. Bendiciones y ahí te vamos a andar visitando pronto, yo creo. Amigas, Margarita Sabada le filtraron un videíto donde justo una parejita lésbica hermosa estaba ahí tratando de ir a saludar. Pues yo creo que a su ídolo, ¿no? A su ídolo político, una postulada mujer penina. Y pues... Una símil, ¿no? Una símil, claro, una mujer cisgénero. Y entonces fueron ahí y de repente la señora dice, no, esto no me lo grabes, esto, no, bla, 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 y no bendiciones, no, no, no. Después también puso un tuit de, no, si las familias... Lo diverso es importante, pero no tan importante como todo lo demás. A mí la señora, de veras, yo ya les he dicho que sí hay una razón por la cual yo no quiera votar. Se les dijo desde un inicio, no, porque sea mujer, porque yo amo que esta mujer se postule como mujer y esté ahí luchando por todas. Pero yo no puedo con sus creencias que a pesar de que ya está fuera del pan, sigue pensando igual. Sí, no, o sea, una cosa es que sea mujer, o sea, no todo lo que sea mujer hay que apoyarlo y no todo lo que sea gay hay que apoyarlo también. También hay que ver las plataformas, las cosas, lo que tiene él, lo que quiere decir, lo que va a hacer por el mundo, lo que va a hacer por el país. Y más que nada lo que va a hacer por las personas a las que nos queremos sentir representadas en el gobierno. Entonces sí, esta señora sigue teniendo esta tendencia de no hacer caso y de hacer menos el tema LGBT. Entonces pongamos mucho cuidado con la gente que está por ahí queriendo el poder y queriendo ver porque cada día salen nuevas noticias de nuevas personas que dicen que no les interesa el tema LGBT, que no va a estar en la agenda, que no lo quieren tocar. Entonces si no lo quieren tocar quiere decir que durante su gobierno no va a pasar absolutamente nada con este tema que es muy importante para nosotros. Entonces hay que estar checando. Margarita, ya lo sabíamos, o sea, no nos acaban de aventar como una novedad que llamamos, pero qué bueno que nos recordaron. Pero qué bueno que lo recuerdan. Porque así si la mujer nos quiere soltar más adelante de, no, pues sea para nosotros es importante la parte de la diversidad. No, no, sabemos bien que no señora, sabemos bien que usted sigue de retrógrada con sus pensamientos del PAN. Otra cosa que me preocupó también que te mandé justo es que esta semana el PRD y el PAN han hecho una coalición y antes el PRD era el partido que nos daba un poco de más de voz y que gracias a él también tuvimos muchos avances. Y de repente ahorita sí, el PAN como tiene mayor, digamos, mayor peso en esta coalición. Mayor representación en la coalición. Ya al parecer los temas LGBT quedan fuera de la agenda, entonces eso también nos vuelve a poner en aprietos. Amigas, este tipo de cosas, ya saben que nosotros les aventamos un punto cero cinco de la información, pero es porque usted también tiene que ir a investigar más, porque el próximo año vienen las elecciones y todo, todos nosotros somos importantes en todo. Y tenemos que votar, y si usted no puede votar porque también nos ven muchos chavitos, tiene también todos los que estar informado y tiene que ser como una especie de guía para lo que va a suceder más adelante y se tiene que empezar a entrenar para el tema de las elecciones. Y también puede ser un centro de información para su familia y para la gente que quiere que sí puede votar. Entonces está al pendiente. Y la gente que sí puede votar, hay que ponerle las pilas. Sabemos que no hay muchísimas opciones, no sabemos con cuántas nos vamos a quedar al final en los candidatos ya listos para la elección, pero sí hay que checar nosotros cómo está la agenda LGBT y quien sea que no lo traiga y quien sea que vaya a la cabeza a estar presionando para que esta agenda siga siendo importante dentro del gobierno, sea quien sea que quede. Fíjate, mira, si al final de cuentas de repente decimos, no sé, desafortunadamente llega el fan y ya dijo que no tiene nada que ver con la agenda LGBT, hay que seguir presionando y hay que seguir poniendo nuestro granito de arena para que estos temas sigan siendo importantes, porque como dices, el PRD hizo muchas cosas, logramos muchísimas cosas, pero faltan muchas más y faltan muchos estados más y falta que todo México esté bien con este tema del matrimonio igualitario, la adopción, etc. y los derechos para todos y para todas. Entonces hay que echarle un ojo, échense un bueno. Amigas, Mario Bautista cantó junto con Todrick Hall. Come together. Está muy, muy interesante. Miren, si alguien está ganando como siempre aparte de mi Juanpa Zurita es Mario Bautista. Y está bien, qué bueno, me cae bien. Fíjense que Mario Bautista ya está a un grado de separación de Taylor Swift. Sí que lo está. A mí me encanta Todrick Hall. Hicieron este video que es como la, es un, es un remake de come together. Y es como para promocionar la película de Justice League. Y a Mario Bautista le tocó ser Batman. Qué perra. Y a Todrick Hall le tocó ser Cyborg. Y está muy padre. Todos cantan siempre en corito muy bonitas. Está muy bonito. Pues en realidad es una canción muy buena de los Beatles, que ha sido cobrada miles y millones y millones de veces. Esta que agarraron para justo Justice League, me gustó mucho que hubieran agarrado esta canción. Y esta versión que hicieron en Todrick Hall, siempre lo hace bien Todrick. La verdad es que ya les he dicho, a mí no es como que me caiga, o sea, no es el que mejor me cae en la vida, pero es muy talentoso, o sea, las cosas muy bien. Y Mario se ve muy bonito ahí. O sea, están como que los cinco que participan, hay otras tres niñas que están ahí cantando con ellos. Muy diverso. Muy bien. Asiática, rubia, el mexicano y el Todrick Hall. Sí, mi Mario Bautista mexicano, morenazo, como de que no, guapísimo. Oye, ¿cómo fue la, la, no, no sé cómo fue la, la sinergia, amiga? No, un correo. ¿Le preguntaremos al Todrick o a Mario? No, no sé cuál esté más cerca, porque los dos los veo muy lejanos, amiga. A mí me cae muy bien Mario Bautista. Creo que lo has sabido lograr. Deja tú eso, lo estás haciendo increíble. O sea, bien, déjame bien. Si tener un video con Todrick Hall, la gente que de repente nos está viendo y que dice, a lo mejor no sé quién es, no sé qué. Todrick Hall es una persona muy importante dentro de YouTube, que pasó a la frontera de YouTube y está haciendo cosas importantes allá afuera, en la tele y allá afuera. Es chingón que esté Mario Bautista con Todrick Hall como de que no. Por supuesto, bendiciones a ti, amor. Sí, felicidades. Porque no tendrás talento, pero tienes un ángel, un carisma y unas canciones bien divertidas, mi amor. Te amo. O sea, no tiene la voz. No, no. O sea, pero todo él como concepto es un conceptazo. Funcionó. Funciona. Y a mí me encanta, a mí me encanta. Que no quede duda de él. Nuestras compañeras mercadólogas hicieron muy bien su trabajo con Mario Bautista. Claro que sí, por supuesto. Amiga, Blue X se va de YouTube. Cuéntame de eso. Blue X se fue de YouTube. Pues ya, de hecho ya se fue. El fin de semana lanzó su último video, que justo se titula solamente Adiós. Y es un video donde nos comenta a todos que esto de la fama de YouTube y de ser una persona, de un YouTuber, todo lo que trae. Ustedes de repente lo ven allá y dicen, ay, es bien bonito y es bien padre y es fama y te regalan cosas. Trae muchas cosas también que pesan un poquito en la vida de cada uno de nosotros. Tienes que trabajar psicológicamente, emocionalmente, internamente. Y para cosas para las que no estás preparado y que si no estás preparado y no vas aprendiendo en el camino, te pueden caer muy mal, que fue el tema de Blue X que justo comentaba, que su vida siendo este escaparate, para millones de personas, bueno, para miles de personas, que ya no le estaba gustando, que le estaba causando un conflicto y que no era lo que él quería y que nadie lo había entrenado para eso, como a los conductores, a los cantantes, a los actores, a otras personas que sí les dicen cómo es este pedo. Claro. Y también decía que él tenía ya como mucho trabajo y que no quería descuidar ese tema por hacer videos de YouTube. Entonces que mejor decía por este momento adiós, que no sabía si nos íbamos a volver a ver pronto o si no nos íbamos a volver a ver o si iba a ser el día de mañana. El tiempo dirá. El tiempo dirá, pero yo sí creo, porque ya llevaba varios rato mi Blue X sin hacer videos y subir videos o subía uno cada uno al mes y de repente se tardaba otras tres semanas y así. Entonces yo creo que sí. Ya se les había dicho que se van a empezar a ir. Se van a empezar a ir los YouTubers. Se van a empezar a ir. Yo creo que el próximo año es cuando más ustedes los van a montar, que se empiezan a ir, pero ahora sí, de a deber. Es verdad, porque... Entonces, y esto es una amenaza, pero no nos dejen de ver, colegas. Porque en tantito bajes este pedo, miren, no seas... Y a mí ya se dio una vacaciones. Les debes por lo menos un mes. Ya cuando bajen las vistas, les debes un mes a esas viejas. O sea, ellas y yo nos vamos a la casa a dormir. Tú les debes este mes a estas señoras. ¿Cómo de qué? Alguien no tenemos en vivo, por lo menos, culera. Vemos, vemos. Vemos cómo se portan. Vemos cómo se portan. No, pero sí, ya... Recuerden... Fue lo que pasó cuando... 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 Con Bully también, que se despidió de YouTube y que hizo otro nuevo canal y está haciendo como otras cosas. Pero fue lo que les dijimos. Si usted quiere un YouTuber y si usted aprecia el trabajo de un YouTuber, no lo deje de ver. Yo sé que tiene en su lista como 50 personas que le empezaron a gustar. Ahorita... Redúzcala, dices. Redúzcala. Sí, claro, por supuesto. Redúzcala a Yuya, Pepe y Teo, Mario Bautista. Pum, se acabó. Y chumel. Y chumel. Para el tema de... Y Adela. Y ya todas, ¿no? Ay, y a Carlita de Jopilete. Y a Ruta. No, pero o sea, sí reduzca su lista, pero enfóquese a uno solo a su YouTuber. Porque sí, ya hay muchos hoy en día, por ejemplo, otro día me metí a ver varios canales que hace mucho no pisaba y vi que la gente ya no los está viendo tanto. Y entonces dije, estos ya pronostiqué unos tres que dije, se me van a ir en cuanto... O sea, ya en un santiamén y está feo. Sí está feo, la verdad. Entonces no nos deje de ver a nosotras. Es la tecnología y la modernidad. Aquí la misión... Lo que sí es que ellos tienen que estar conscientes de ello. Porque es algo que tú y yo estamos conscientes todo el tiempo, ¿no? Y no sé si las otras personas, que no sé, voy a inventar, tuvieron un pico y de repente ya fue, les vaya a pegar. Entonces si les pega, sepan que, o sea, bienvenidos al mundo digital. La misión en este canal van a ser siempre tres cosas y se lo van a llevar a tarea. Uno, no dejar de verlos nunca. Dos, no quitar los comerciales. Tres, pasar a dejar su donación en la página de la página. Y si tenemos show en su ciudad, irá a comprar boleto para eso. No, no es cierto, no sé. ¿Cómo que no? ¿Sabes? Claro que sí. Sí, también es una de las misiones, pero eso se las daremos en el siguiente año, la siguiente... El siguiente semestre nos vemos con la siguiente tarea del mes. Música nueva, amiga, nuestras, nuestras plegarias, nuestros rezos, al parecer fueron escuchados y yo creo que le auguro un destino bueno a Demi Lovato. Demi, estás hablando de la nueva canción de Demi Lovato con Luis Fonsi. Con Luis Fonsi, échame la culpa. Luis Fonsi es estar resultando ser el rey del reggaetón. Es el unicornio. Todo lo que está tocando mi Luis Fonsi se está haciendo grande y se está haciendo viral y se está haciendo muy importante. Bendito sea Dios que Luis Fonsi de estas dijo Demi, échenme a la Demi. A ver qué hace. Más bien yo creo que mandó Vario correo. Mira, yo creo que ella mandó. Mira, Luis Fonsi mandó correo a Vario y de repente la que contestó luego luego porque anda checando el correo, anda refrescando así cada 10 minutos. Ay, a ver, Luis Fonsi. La que ya ni manager tiene. No, acuérdate que ya la metimos a bobo. La que ni asistente personal y tiene que contestar su correo así como de Luis espaciel Fonsi. Yo creo que mandó el correo Luis Fonsi y de repente esta dijo Luis, Luis Fonsi? ¿Es él a cara de Despacito? ¡Oh my God! Ya sabes, así como que dijo verga, ya chingué, ya me hice viral, ya soy la reina del reggaetón, bendiciones, Demi, lo vato, ahora sí van a saber quién verga, soy chinga. Y bendito Dios que lo hizo bien porque mi Luis Fonsi se aventó unas porquerías a lo largo de los años que eran bien fedas y bien malas pero esta le volvió a latinar anda, te digo, donde pone el ojo pone el ojo yo creo que ya le vendió el alma al diablo y entonces ya le hizo el favor, ya se nos fue para arriba y entonces ya está compartiendo con sus demás compañeros y dice pues yo tengo un poquito de esto Demi, ven te abrazo y te acobijo y ya hizo este desmadre con ella. Y qué bonita se ve en el video. Muy guapa. Qué bonito español Demi. Mira, ya ni la Juana López, Jennifer López, ni la Selena Gómez, el cabello dañaba tenaza, no me acuerdo o sea, buen inglés Demi, buen inglés, muy buen inglés, mi Demi siempre es muy bonito, es muy preciosa. El video está muy padre, ella se ve muy guapa, suena muy bien, está muy de hoy, se escucha lo muy de hoy y que puede sonar todavía un rato más el próximo año. Tus felicidades a Luis Fonse y a mi Demi Lovata. Pregunta de Pepe de Pepe y Teo a Teo y al auditorio, por favor. Ustedes que son los jueces finales, amigas, quiero, mi pregunta es esta canción va a ser Los jueces de hierro. Los jueces de hierro, ¿ustedes creen que esta canción sea tan fuerte y tan importante como Despacito? Yo no creo, hija. No. Me parece que es una muy buena canción, pero no me parece que tenga el efecto Despacito. Creo que este efecto Despacito es una canción al año y no se vuelve a repetir. One hit wonder. Es nuestro, el taxi, por ejemplo, del 2015, que te digo yo. O sea, no hay otra canción que recuerdes tanto como Despacito. Le va a gustar mucho a la gente, le está gustando muchísimo a la gente, pero no creo que sea tan importante como... No. No la veo llegando al pico. ¿Juez de hierro? Coméntelo acá abajo. Amiga, otra canción en español de una chica que cree que habla español que tiene un apellido latino. De una vieja que cree que es latina. O sea, la vieja no ha hecho nada latino más que apellidarse López. No, de repente sí se cree que sería cruel. Ay, la vi bonito. Jennifer López, amor, amor, amor. Le dijeron a Selena y ella dijo, ay, entonces ya soy mexicana. No, no, así no funciona. Amor, 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 Jennifer López es una artista que quiero mucho, fíjate, recordando como toda la carrera que ha tenido, menos en las películas, pero musicalmente siempre ha sido muy buena. Me gustó muchísimo, suena muy padre, está muy bailable, está muy chingona. Jennifer se ve espectacularmente guapa. Sí. Este niño, Wisin, ¿cuál es el guapo? Wisin o Yandel, nunca sé. ¿Hay un guapo? Ay, ¿Hay uno que te gusta? Ay, por supuesto, uno está muy chacal, no me acuerdo cómo, tal vez son los dos, bueno, los dos igual me gustan, pero Wisin también lo está haciendo muy bien, o sea, Wisin estas personas está como, después de la era Wisin y Yandel, que eran el dúo dinámico del reggaetón y que ya se separaron y entonces él está haciendo cosas muy interesantes con artistas internacionales y se está manteniendo vigente con estas colaboraciones, entonces está muy padre. Digo, JLo se ve espectacular, canta muy bien, está en su, donde tiene que estar después de esta de el amor es así, controlador, con Marc Anthony. Anda muy en el amor. Anda muy en el amor y le encanta decir amor, porque el amor es así, controlador, manipulador. No puede decir amor, olvidé de amor. Ella le pone mucha intención y entonces habla así al español. Amiga, estoy viendo aquí que Chayanne dice choca, choca, creo que esta es nueva. Hace poco, justamente el novio, pareja, esposo de Ceci de la Cueva, mi amiga, justo nos decía que las disquedas parece que te dicen eso, así de, ay, ¿es disco? Ah, sí, pero métele ahí una de electro reggaetón, electro latino, algo rico, sabroso, así despacito, ponle, y pues mi Chayanne, ¿dónde quedó aquellos días donde decía el torero? ¿Qué es lo que va? Son dos, tres, son dos, tres. No, mira, Chayanne, a su favor sí tengo que decir que Chayanne siempre ha sido música rítmica, bailable, merengue, salsa, trae como siempre como mucho para bailar y pues está sumando a este tema. Lo que sí veo yo es que Chayanne sí ya tiene buenos cincuenta y tantos años, ¿estás de acuerdo? Entonces como estar cantando reggaetón a esa edad, pues no está tan paga, mi gordo. Sí se ve raro, ¿no? Se ve como que el tío dices, tío ya cállese, no voy a bailar con usted pegadito, ya, cállese para allá. Amiga, Hash, ojalá, el líric ya salió y es el nuevo sencillo de las Hash. Hash tienen un sonido muy peculiar que nunca se han alejado, muy ellas, y nunca se han alejado de él y eso me gusta muchísimo. Me parece que es una muy buena canción, es una canción de desamor pero chistosa y me gusta cuando tienen esta onda porque tienen muchas canciones de desamor como muy fuertes, pero tienen estas canciones como que son como sassy, como que ellas dicen soy la mujer empoderada, me voy a burlar de la situación y voy a hacer como una bromita de esto. Esas son esas canciones, está muy light, está muy ligera, suena mucho a ellas, me gustó mucho. Me gustó, escuché poquito, pero me gustó y ya la descargué porque me gustó y yo no hago eso, Hash. Escucho tres segundos. Hash, no, ve cuánto me gustó, soy muy así, soy de que encuentro un riquicinito como que quieras me dejó el hojala completo. Anita featuring, bueno, Anita y J Balvin, ¿no? dice featuring Anita y J Balvin, Downtown. No es mi canción favorita de nadie, de la vida, de nunca, de esta temporada, de este Pepito Pinan. No me gustan estas canciones, son como de reggaetón lento. Ajá, es lo que te decía, es que es reggaetón lento, es como esta canción que dice la noche está parada en reggaetón lento. Esta, esta es la que quieren que le pongan. Ajá, es como la romántica del reggaetón, es como para que bailes así como de, de como sabroseada. No me encantó la canción, está muy lenta, muy sosa. Está bonita, o sea, se escucha bien hecha. Ajá, bien producida, está bien producida. Está bien producida, se escucha bien hecha, pero yo tampoco cliqueo con este tipo de música, amigas. Y Anita, deben de saber que es la número uno en Brasil, es la número uno y viene con todo, o sea, esta vieja quiere ser Shakira y quiere romper y quiere que todos sepan quién es Anita. A mí Anita me parece súper guapa, súper bonita, aquí se ven los dos muy, muy, muy sexy. La canción está muy sexy, pero no la bajo porque no es, esta música yo no la escucho. Me gusta que J Balvin ya haya regresado a su cabello negro porque cuando tenía como todo el cabello de colores muy perdida ya, muy rara, pero de que la tacha la dejó, todo a ser gay, o sea, como de que esto así se volvió gay por la droga, ya dije, no, no es cierto, yo no era así, fue la droga, y sí, sí fue la droga. Y tenía una amiga drag drogadita que la hacía ardu el pelo. Ajá, exacto, sí, aquí pasa. No me encanta esta canción, perdón, pero J Balvin hetero, hetero perdido por las drogas, pero ya recuperó. Amiga, el versus live de Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, si usted sabe, este fin de semana fuimos a ver a estas dos princesas, reinas, lo máximo, yo las amo, las disfruté, no saben, es el mejor concierto que fui este año, o sea, no puede ser, las viejas se ven súper cabronas, tienen unos vestuarios cabrones, tienen unos cambios de pelo en cada segmento, las viejas se ven divinas, tienen 50 años y están brincando y saltando por todo el escenario, obviamente tienen sus backups, sus backup singers y aparte sus backups, pero de todos modos cantan mucho, mucho, mucho en vivo, Selena, échales un ojo pendejo, y el disco, pues es el disco y el en vivo del concierto que grabaron la vez pasada que hicieron aquí en la CDMX, la arena, yo no diría que es el concierto, mi concierto favorito del año o el mejor al que he ido este año porque, pues, tema de gustos, pero si es uno de los mejores conciertos a los que he ido este año, si entra en el top, tú ya fuiste a Timbiriche, a los noventas y a este, noventas, número uno noventas, número dos, ellas, y número tres, Timbiriche, yo creo que dices número uno noventas, y a Timbiriche le daría como el séptimo, octavo, octavo, sí, pero yo creo que dices noventas porque esos grupos, o B7 en específico, son tu todo, sí, por ejemplo, en mi vida, yo había olvidado que yo amo a Alejandra Guzmán y a Gloria Trevi y las amo muy cabronas dos, o sea, no, wow, también creo que el tema de la producción como tal, los noventas está como mejor armado, esta está muy bien y también me falta y me faltó un poquito, lo hacen muy, o sea, lo hacen muy bien, el concierto está espectacular, uno se la pasa increíble, cantas de principio a fin, me descubrí que soy más fan de Alejandra Guzmán que de Gloria Trevi por alguna razón, pero igual las amo a las dos, las dos lo hacen perfectamente bien, lo hacen espectacular, la que en tema de público y aplauso se lleva el concierto es Gloria Trevi, me impresionó ver la cantidad de fans que tiene, no la aplauden tanto como, o sea, Ale Guzmán no la aplauden tanto, pero igual, se agradece mucho lo que es en el escenario, lo hacen increíblemente bien, si me falta un poquito más, como ya son versus, o sea, como ya están juntas, me gustaría verlas cantando un poquito más juntas, es lo único, como que también digo, ay, o sea, si ya me cantaron unas dos canciones juntas, pero cántenme, o sea, que mejor la Trevi me cante junto con Gloria y la papá sin cancha, como estas cositas, tienes más interacción entre ellas, supongo y asumo que es por temas de, pues que ellas son sus canciones, las quieren compartir con la gente y tienen como sus tiempos y a mí eso fue lo que me gustó muchísimo, que como que al principio abren ellas juntas y ahí se declaran la guerra como para ver quién gana, ¿sabes? si es un versus y luego como que es eso, es como que canta una y ya así como, ¿sabes? real era como, como, pues como un versus, como una batalla en el reino, una batalla, claro, la triple A, canta ella, luego canta la otra, luego vuelve y canta la otra, luego canta la otra y luego al final cantan las dos, ya como en, ¿quién ganó? ganamos todas, así como en nuestro juego de tabú, como en todos nuestros juegos, en el tabú Tres Pacos y yo somos las Gloria Trevi, díganse nada más, y eso, o sea, eso me gustó porque justo el 90's Pop Tour es eso, o sea, como que todos cantan lo de todo y este me gustó que sí cantan, o sea, nada más las, las del cierre y las del principio y las que ellas mismas, las que hicieron juntas, hicieron juntas y también la de, ¿ves que cambia la de todos me miran? que también está en el disco el primero que lanzaron juntas, o sea, sí lo cantaron, sí, ok, y es que, a mí me gusta mucho esa forma de, me parece muy divertido, me parece muy divertido y me parece muy interesante que hayan accedido, ¿sabes? como a justo sí decir, bueno, vamos, así es una pelea, ¿sabes? como un versus, porque se llama versus, versus es una pelea, entonces, definitivamente sí, o sea, pudo haber dicho alguien no, porque la que pierdo soy yo, pero de todos modos no dijo eso, ¿sabes? y las dos son de personalidades súper fuertes y son súper aguerridas, son mujeres muy empoderadas y muy, muy, muy fuertes, entonces me gusta muchísimo y yo les digo, las amo. A mí sí me faltó un poquito eso, como de la interacción entre ellas, haciendo más, como, porque está increíble verlas cantar y sí está como padre este que se van como turnando una y una y una, pero sí, por lo menos al final del show, verlas un poquito más con sus canciones, si ya Ale está cantando, todos me miran y si ya Gloria está cantando eternamente bella, bella, ¿por qué no unas dos, cuatro canciones al final? La parte de las baladas, por ejemplo, imagínate, cuando cantan, yo te esperaba de Alejandra Guzmán, la cantan juntas y suenan espectaculares las dos juntas, entonces como darse esa oportunidad de regalarle a la gente, porque a la gente también le gusta escuchar a la gente, o sea, estas mezclas que están funcionando de los noventas es porque le gusta a la gente ver como esto de las JNS con las Caló, con las Fe, con las no sé quién, entonces regalarle al público es un momento a lo mejor como de unos 15 minutos de ellas dos juntas cuando ya nos dieron el Alejandra por un lado, Gloria por otro, Alejandra por los noventas, Gloria por los noventas, ahora las baladas juntas y luego ya haces cada quien su canción, no sé qué, ya luego hacen como la... Eso me hubiera gustado, me gustaría verlo, o sea, espero que tal vez en siguientes presentaciones porque creo que iban a seguir muchas más, tal vez lo piensen y digan que este ya iba... ¡Ay, hay que hacerlo! Primero, esta ya iba a ser la última fecha, pero como va tan bien todo, van a seguir haciendo más, lo cual es magnífico porque de verdad vale la pena cabrón. No, si ya estuvieron en Perú, en un chingo de lados, en Estados Unidos empezaron y esta muy cabrón vale muchísimo la pena porque en cualquier momento, es que vuelvo al punto, estas dos mujeres tienen unas personalidades fuertísimas, amigas, y en cualquier momento, miren, yo rezaba porque dije, mira, en cualquier momento que se enojen ya se cancela y ya no vimos nadie, nada, o sea, entonces estos momentos marcan historia y puede que no vuelva a ocurrir, entonces... Sí, no, está complicado. Si puede, véalo, está cabrón, no mames, imagínense, si llevan ya 40 fechas, 41 con la pasada, 42 con la que se van a aventar, quiere decir, pocas personas llenan un lugar medianamente bien una sola vez, si ya llenan 41 veces es que es un show que vale la pena ver y que tal vez pueda durar por mucho tiempo más. Sia, Everyday is Christmas ya salió, está fenomenal el disco, es navideño, feliz, melancólico, tiene de todo, si usted va a pasar un Navidad solo o acompañado, escúchelo, bájelo, descarguelo, cómprelo, regálelo de Navidad, está increíble. Si usted va a pasar Navidad solo, le mandamos un abrazo muy grande, adelante cada quien, pero, bendiciones, pero sí está muy bueno, cuando salió el sencillo del disco de Sia, la semana pasada, y decíamos que suena como a Navidad, pero en realidad, no tiene como estos, eeeh, ding dong, ding dong, y como estos coros navideños, pero sigue sonando a Navidad, y sigue sonando a Sia, de alguna extraña manera, el disco ahora lo viene a comprobar absolutamente todo, mi canción favorita del disco es la de los poppies, hay una canción de los poppies, yo también la bajé, que la puedes poner en Navidad, pero la pones en Enero también, digo, bueno, vayámonos a Junio, también en tu coche, y no dices, ay no mames, quita tu villancico, o sea, cuando dices, es una canción randomly, pero suena muy navideña, de una extraña manera, no sé cómo lo hizo, pero todas las canciones están muy bonitas, no hay ni un solo cover, todas son canciones nuevas, o sea, son villancicos nuevos, si nos faltó, que te digo yo, lo que decíamos otra vez, el rompo pompón, el piramina, como beben los peces en el río, porque esa es un clásico, yo sí la veo más en el rompo pompón, ahí hay más, ahí hay más de dónde es, pero sí está muy bonito, a mí sí me gustó mucho, felicidad decía, amiga, y bueno, Stephanie, you make it feel like Christmas, otro disco de Navidad, que está precioso, pues Stephanie, no es tu favoritísima, no es mi favoritísima, me cayó muy bien, cuando entró en esta etapa, como de, you're telling me around, sabes, como poppy, coreanita, y así padre, luego no me cayó bien, porque le quitó la esposa, a Miranda Lambert, que la queremos mucho, pero, pues digo, las cosas pasan, uno no juzga por la vida personal, el amor es así, controlador, manipulador, así, ya ve, te hicieron tu canción, este, pero, ¿sabes qué me gusta más? son covers, todas las canciones son covers, de canciones que ya conocemos, que si King of Bills, que si, esta sí son covers, aquí sí viene el rompo pompón, aquí sí viene, bueno, mira, los besos en el río, cobreada de RBD, luego le hice olla, este, pero me gusta porque suena muy, suena muy a Navidad, pero suena muy como, pin up girl, ¿sabes? como muy 20, 30, y el sonidito que le dan también a la música, como musicalizado en el disco, suena como muy antiguo, como estas niñas de, ¿sabes? como esas que eran, como te gustas de decir, es que me gusta mucho esa época, así, así catalogas un estilo, un estilo musical, una era, cuando te toca escribir en Rolling Stone, y que te digas, ¿cómo catalogas de? pues muy, voy a poner una monita así, pero es que ese es otro, al, al, es cuando, pero ese sonidito, es el que trae, Gwen Stefani, con este disco, y me gustó mucho, está muy lindo, ok, ok, amiga, pues ahora si, ya vienen las rapiditas, pero, tenemos una rapidita en común, que me gustaría volver tema, ok, que se llama, Justice League, ¿qué te pareció? 1, del 1 al 10, los dos vamos a decir, la calificación que le damos, al mismo tiempo, al unífono, ok, 1, 2, 3, 9, ah, ok, 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 no, no sé, 8.5, pues, que suban 9, no va a haber controversia, no va a haber, ay, me gusta más cuando hay controversia, para quitar el video, si nos gustó, bendiciones, bye, y mi DC precioso, me gusta mucho el universo que están creando, hay muchas inconsistencias, hay muchas cosas que, en los cómics, no se se ve como en la, ya, si, lo sé, lo entiendo, ¿por qué ahora Superman tiene pelo en pecho? no importa, ¿por qué ahora se le con barba? no sé, es cristiunar, cristiunar, chingada madre, yo me refería, funciona el vello corporal de los cristiunar, yo me refería más como a preguntas como de, ¿por qué si Darkseed no salió? ya sabes, ay, también, son chingaderas, pero mira, tienen que acomodar unas historias, o sea, están creando un universo de varios superhéroes, y de varias películas, que ya tienen varios errores, porque no sé qué, y no hay continuidad, no me importa, la película como tal, creo que está muy apurada, eso sí me pareció, o sea, como que dijeron, chingale, rápido, la pelea, no es que, el misterio de Superman, sí sale Superman, ay, spoilers, digo, pero se sabía, ¿no? que iba a salir Superman, o sea, malo que le digan, yo no sabía, o sea, ahí hace un cambio Doctor Strange, ahí sí, ya todos dicen, no, ese es en Thor, ay, spoilers, si te hicieran esto, estarías bien emputada, yo les voy a contar cómo sale, pero saben que sale en algún momento de la película, ya dijiste de su pelu en pecho, mira amiga, nada más te aviso que, si tú vieras este video, yo estarías bien emputada, yo hubieras bloqueado, no sale con pelu en pecho, eso no es un spoiler amiga, bueno, al rat, ahorita las bloqueo, no te preocupes, me parece que está muy buena, yo otra vez creo que voy a tener un poquito de no objetividad, porque soy muy fan de la liga de la justicia, siempre me ha gustado ver estos superhéroes juntos, porque creo que, la mujer maravilla me gusta mucho, Superman me gusta mucho, Batman no me cae bien, nunca me ha caído bien, pero Flash me gusta mucho, me faltó Linterna Verde, Cyborg me gusta que esté en esta liga de la justicia, entonces creo que están todos muy bien, es Ramírez me pareció el mejor personaje de la película, es verdidísimo, y le queda muy bien al Flash, que aparece en las caricaturas, tiene como el mismo humor, pero lo que sí creo es que me gusta, me gusta porque le da ese toque geek, o ese toque queer, o ese toque sabes, así como de el misunderstood, el miscast, todos los demás son unos chingones empoderados, y pues o sea, este güey es como el, es el niñito que está empezando, el underdog, y así, el que no sabe qué pedo, y entonces eso me gusta mucho, pero lo hace muy bien, y también creo que, justo le da, este espacio de comedia, este respiro a la película, como los momentos tensos, sin que tenga que caer en lo que cae Thor, que Thor todo el tiempo está haciéndose el pendejito, y es como, sí, eso era, eso era, les digo, la recen vacaciones, en el espacio, y aquí está bueno que tengan como este personaje, todos los demás están muy bien, descubrí en esta película, que Gal Gadot es una pésima actriz, pero es muy buena en lo que hace, o sea, su papel de, de la mujer maravilla, porque cuando de repente, o sea, tenía como estas interacciones serias, con la gente, y tenía que llorar, no lloraba, o como de repente era como de, ya sabes, como cuando tienes que voltear a ver, te dicen, voltea a ver el cielo de manera extraña, y tú le haces, y Gal Gadot hacía esas caras, y yo decía, esta mujer no, esta mujer no va a tener carrera actoral, como tal, en otras cosas, ajá, si no va a ser una Mary's Free, yo creo que no la va a ser, pero es muy buena mujer maravilla, ya el futuro dirá, Mary, ya saben que cree que es actriz también, entonces, mira, a mí me gusta mucho, la Gal Gadot, es una reina diosa, ella le da vida a mi vida, y le da vida a esta película, porque le da esta fuerza femenina, que necesita esta película, porque hay mucho hombre, y hablando de los hombres, amigas, o sea, yo no podía, con los momentos en los que justo sale, con el pelito en el pecho Superman, la cara tan perfecta de ese cabrón, o sea, cómo puede ser, mi Ben Affleck, también siendo todo masculino y serio, y ya como, ¿todes qué me gusta? Que en la anterior estaba como todo intenso, así como de, este cabrón va a matar al mundo, no lo tenemos, y ahorita ya está así como de, miren, como ustedes sí tienen superpoderes, chavos, este, yo ahorita voy a ir al coche, van, checan, y es que olviden mi cartera, este, ¿sabes? Este güey que deja la cartera y no paga, en el antrequizas, güey, bueno, ya ven, ahorita ya lo pagamos, no, no, ahorita yo voy, este, llego, ahí me ven, ahí nos vemos, no hay pedo, cosa que me gusta, porque, cosa que a ti te molesta mucho en Marvel, de la niña esta, la viuda negra, que no tiene ni un solo poder más que un arma, porque el Batman todavía tiene sus gadgets, un chingo de gadgets, pero la niña esta, viuda negra, siempre lo logra y siempre es muy perra, nada más con su pistolita, la cuna, que tiene para dos balas, y son 650 mil, la vieja termina perra, porque nunca se movió, o sea, la vieja dice, aquí no me muevo, no me ven, no me matan, y me gusta que el Batman justo si está así como de, o sea, la verdad yo sé que soy un humano, miren, ahorita yo me peleo con este mosquito, ustedes allá, hagan el pedo este cabrón, y ahorita ya llego, va, va, y justo me gusta que justo también como que este humor, como de que, o sea, él tiene un ego grande, porque él es, él es millonario y la chingada, y me gusta justo que es como de que los quiere como humillar siempre, así como de, tú hablas con los peces, o sea, estás como diciendo, ah, uy, qué poder, uy, 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 o sea, porque él no tiene ni uno solo, entonces me gusta como este mood que le dieron a mi Ben Affleck, y Aquaman, es muy sexy también, y Ezra Miller también, ay, y Cyborg también, no todos, hay guapo, Cyborg no se me hace tan sexy, porque sí se ve muy máquina, ¿no? O sea, como que no le vi ningún pectoral, no le vi el pene, ni el paquete, o sea, vi que se le movía algo allá abajo, pero era tecnología, entonces, no, pero puso un dildo, hija, seguro si se puede, que me penetre el lenguaje binario, si usted es fan de los cómics, y de las caricaturas, estas cosas, alejese un poquito de eso, porque ya sabe que es una película, tiene que armar un en dos horas, y aparte, no está larga, porque yo pensé también que iba a durar como tres horas y media, como la de Batman, y la hicieron cortita, y funcionó, y está padre, y el taco de ojo que se va a echar bien, bendiciones, amiga, ahora sí, estoy lista para recomendar, ¿estás lista para tu primer rapido y también? Sí, adelante, Popstar, Never Stop, Never Stopping, es un documental, fake, película muy divertida, como que se burlan mucho de Justin Bieber, está muy divertida, sale Andy Sammer, es muy su comedia, muy americana, tienen que verla hasta en HBO, go, ya no me paso, ya no te voy a dejar que te pases, ¿eh? Ahora, Los Westpides es una película de terror, que intenta hacer un falso documental, está en Netflix, yo les recomiendo, no la vean, la trama está espantosa, el twist al final, es ilógico, yo no la disfruté, nada, 2, 2, 1, adelante, The House, es Amy Poehler, y es una película muy chistosa, muy comedia americana, también muy sosa, la vi en mi avión de Austrian Airlines, de mi viaje de Austria a Belén, la pueden checar ahí, si no esperaba que llegue a Netflix, está muy divertida de algo, o sea, me estás recomendando que me suba a un avión, a ver la película, a ver la hija, ahora, no, ahora, Other Life es una película de ciencia ficción, que es de Netflix, producida por Netflix, está muy buena, me parece que tiene unas cosas un poquito por ahí raras, pero está muy disfrutable, es como tema Black Mirror, como este futuro distópico, donde la tecnología nos avanza a nosotros, véanla, chequenla, Other Life. Amigas, eso fue el Pepe y Te Opina de esta semana, esperamos que les haya gustado, dejen ahí su comentario, acuérdense que ustedes son la jueza mayor, y recuerden que yo soy Pepe, y yo soy Teo, y esto fue Pepe y Te Opina. ¡Suscríbete al canal!